Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Andrea Romano y soy Senior Business Analyst y CRO en Flat 101 y, bueno, he manejado diferentes proyectos de moda y por eso estoy aquí para hablar justamente de lo que significa gestionar CRO en este sector. Y es bastante raro para mí esto porque solo veo una pantalla con mi presentación y no os puedo ver. Pero, bueno, espero que os guste y que estéis sonriendo durante la presentación aunque no os vean. Bueno, os dejo un índice para cuando tengáis la presentación podáis tener el orden de las cosas, pero voy a comenzar de una vez porque tenemos poco tiempo. Una de las cosas más importantes que tenemos que pensar cuando estamos en el negocio de la moda es que si vendemos moda, no vendemos ropa nada más. Vendemos estilo. Vendemos un vestido con el que te quieres sentir y ver de alguna forma. Vendemos sentimientos, vendemos algo un poco más aspiracional que solo ropa. Y por eso el balance entre la imagen de marca y el push comercial es súper, súper importante. Tienes que estar muy bien ubicado como marca. No es lo mismo ser Chanel que vender dentro del fast fashion como hace Mango o el grupo Inditex y muchas otras marcas, ¿no? El balance es muy difícil y, por supuesto, es tan, tan distinto el enfoque que tienes siendo Chanel que siendo fast fashion que incluso tu concepto de conversión puede ser diferente. Por ejemplo, si tú vas ahora a la web de Chanel, no puedes comprar nada online porque si tú vas a comprar Chanel, creo que ya que vas a comprar Chanel, pues vas a la tienda, vives la experiencia completa, te pruebas las cosas que te vas a comprar porque quieres estar seguro de que si vas a gastar más de mil euros en una prenda, pues te quede perfecta. Es distinto, hay más personalización, hay una calidad muy superior. En cambio, pues, en el sector de la muda rápida del fast fashion, pues, el modelo de conversión es totalmente comercial, inmediato. Y eso nos permite hacer optimizaciones de un estilo mucho más agresivo, por decirlo de alguna manera. Si vamos ya al mundo del fast fashion, tenemos que estar claros de que es realmente fast fashion. En el mundo del fast fashion hay dos colecciones a la semana, las fotos que veis en la web se tomaron hace tres meses, pero la ropa no ha llegado ni siquiera a los almacenes porque se está produciendo. O sea, es una dinámica completamente distinta. Y eso hace que tengamos que tomar en cuenta muchas cosas y trabajar de una manera muy especial. Por ejemplo, esto que veis en esta pantalla podría ser el calendario comercial de cualquier tienda de retail de moda en fast fashion. Cada color que veis en esta pantalla, el verde claro, el verde brillante, el verde oscuro, el rojo, el rosa, cada uno de esos colores es una promoción distinta, con porcentajes de descuentos diferentes, dirigida a un target completamente distinto y cada una de las líneas es un país. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo lancé una mejora el lunes, probablemente el miércoles las condiciones sean completamente distintas. Por lo tanto, yo no voy a poder saber cuál fue el impacto real de mi mejora. No tengo un test A-B que garantice que hay un porcentaje de la gente que está expuesto a ella y otro que no. Porque se mezclan muchas, muchas variables en el camino que pueden impactar también a la conversión, además de mi mejora. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes de fast fashion. Si vas a optimizar y quieres realmente tener el impacto de esa mejora, necesitas obligatoriamente test A-B. Por otra parte, os hablé de que puedes llegar a sacar incluso dos colecciones a la semana, una el martes, una el viernes. Los camiones están en camino a los almacenes mientras tú estás montando las fotos en la web. Puede ser que lleguen, puede ser que no. Hay muchos imprevistos que hay en el camino. Y por lo tanto, eso nos obliga siempre a tener dos cerebros. Dos, por lo menos, dos equipos de trabajo que trabajan paralelamente a ritmos distintos. Siempre hay un equipo que planifica el año completo, planifica año vista. Y es el que recibe los datos, aprende los errores del año pasado, hace la estrategia de las rebajas de Black Friday, elige los estilismos, la ropa, toman las fotos, nos envían las creatividades, etc. Mientras que hay otro equipo, ambos multidisciplinarios, ambos tienen diseñadores, ambos tienen fotógrafos, ambos tienen gente que mide, ambos tienen gente que sabe de tecnología, pero cada quien tiene un enfoque distinto. El segundo equipo lo que hace es ejecutar. Analiza lo que ejecutó, hace ajustes, se adapta rápidamente, optimiza de manera reactiva y mide diariamente qué está pasando. Para contarle al equipo que planifica en qué nos equivocamos, qué podemos hacer mejor y qué hicimos muy bien para que el año que viene no lo repitamos, lo que fue una equivocación, y fortalezcamos lo que fue un best practice este año. Entonces, siempre está esa dualidad de equipos, trabajando uno con la vista hacia un año vista y otro con la vista de estas próximas 4 semanas y lo que está pasando en el día a día. Otra particularidad del mundo de la moda es que todos nos vestimos, todo el mundo ha comprado ropa y eso implica que todo el mundo sabe cuándo vienen las rebajas. Todo el mundo tiene inteligencia financieras para esperar a que venga el día de las rebajas para comprarse esas cosas que no son de necesidad inmediata. Y al tener un usuario tan informado y con hábitos de consumo tan inteligentes, pues genera épocas de valle muy fuertes, antes de las épocas de pico. Todo el mundo sabe que viene Black Friday y las semanas anteriores frenan las compras. Todo el mundo sabe que vienen las rebajas y las semanas anteriores frenan las compras. Hay épocas entonces que son de mucha, mucha, mucha conversión, hay épocas de valle, hay algunas épocas que son un poco más estables, pero son pocas. Y eso implica que la funcionalidad de cada uno de nuestros espacios también cambien. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de nuestro proceso de compra. Lo que creemos que pasa en una tienda online se parece mucho a lo que pasa en la tienda física. Vamos a hacer un Johnny resumido. Lo que yo me imagino es que alguien entra por la home y va a algún gris para buscar unos pantalones, por ejemplo. Te mete el gris de pantalones, hace scroll, pone un filtro, consigue el pantalón que quiere, entra en ese PDP, elige su talla, añade el carrito y se lo compras y le buscas. ¿Por qué? Porque se parece mucho al Johnny en una tienda. Al final, el la home es el escaparate, ves el escaparate, entras en la tienda, ves las paredes, que sería el gris, elige algo, te lo llevas al probador, que es el PDP, y allí decide si el carrito, es decir, me lo compro o me voy de la tienda sin comprar nada. Pero, bueno, no es así. Lo que pasa en nuestra tienda online realmente es completamente distinto. Aquí podemos ver 2 gráficos de círculos concéntricos que representan el Johnny de nuestro usuario. Esto lo sacamos a través de la herramienta de Content Square, que la utilizamos en varios de nuestros clientes. Y esto es un Johnny de Content Square en fashion y podemos ver la gran diferencia que hay en un Johnny de rebajas. Esto es lo que hacen nuestros usuarios mientras están en las rebajas. Y esto es lo que hacen mientras estamos en full print. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Pues, esta sección más color mostaza representa los PDP, esta sección más color salmón representa los gris, esta sección marrón pequeñita, que es la home, y aquí de este lado podemos ver en morado los gris de rebajas. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues, hay mucha gente que aterriza directamente en un gris o directamente en un PDP, eso no pasa en tiendas físicas. Hay poca gente que aterriza directamente en la home, aunque hay algunos que lo hacen. Y además hay un patrón de comportamiento bastante marcado que es de grid a PDP, grid a PDP, grid a PDP. Que es más o menos lo que sí hacemos en tiendas, que es ver las paredes, ver prendas, un poco curiosear y después decidir qué es lo que queremos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los espacios donde más atención tenemos que poner es el grid, el PDP, porque es el lugar donde más tiempo pasa nuestro usuario. Y en la home vamos a ver algunas cosas curiosas. La home es simplemente nuestro escaparato. Nada más. ¿Qué quiere decir esto? No es el punto de entrada más común, ya lo vimos en el journey. Las slides no son el distribuidor principal del tráfico de la web y su utilidad fluctúa dependiendo muchísimo del momento del cliente. Es decir, en rebajas podemos poner un letrero gigante como hacen en los escaparates. Rebajas y poner qué ropa tenemos en rebajas. En el momento de no rebajas podemos utilizarlo más para inspirar. Porque en realidad el 76% de los clics van directamente al menú que es realmente el distribuidor de tráfico de nuestra web. Otro punto curioso dentro del mundo de la moda que habla un poco de la fluctuación de la utilidad de los espacios es el grid. En el grid tenemos los filtros que son una herramienta para facilitarle la navegación al usuario. Y este es el ejemplo de un filtro que nos ayuda mucho durante la época de rebajas y nos puede perjudicar un montón durante la época de full price. ¿Por qué? Con este filtro le damos la opción al usuario de ver nueva temporada solamente cuando estamos en rebajas. Y cuando nosotros queremos darle mucha más fuerza a la nueva temporada porque nos da más dinero. Pero ¿qué pasa? Cuando ya estamos intentando que la gente compre menos rebajas, tener este filtro visible hace que las consigan más fáciles. Por lo tanto, es muy conveniente quitar el filtro cuando ya queremos darle más peso a la nueva temporada y así beneficiar el estado financiero de la compañía. Otro beneficio que tenemos dentro del e-commerce de fashion es que como no estamos en tienda física, podemos mirar dentro del probador. Podemos mirar qué pasa dentro del probador. Nuestro probador es el TDP, la página de detalle de productos. La página de detalle de productos del retail de moda es uno de los puntos más importantes porque hay tantos tipos de cuerpo como posibilidades hay de que la ropa te quede bien o mal. La gente cuando se va a comprar algo quiere saber cómo se siente la tela, si es elástica o no, cómo me podría quedar de largo o de corto. Es un espacio clave para generar certeza y para agilizar la venta, pero también nos puede servir para aumentar el ATV. En tienda física tenemos a esa persona que nos ayuda y nos dice, oye, ¿no te quieres probar también esta chaqueta con esta camiseta que te podía quedar súper bien? Pues nosotros tenemos el recomendador. También podemos utilizarla para reducir las devoluciones cuando tenemos una buena guía de tallas. Y sobre todo también nos sirve para entender el mindset actual del usuario cuando vemos los datos de lo que pasa dentro. Podemos saber si en este momento están añadiendo más a Wishlist o si tienen una intención más alta de compra y por lo tanto están añadiendo al carrito. También podemos saber si tienen más intención de explorar y ver recomendaciones de otras prendas o están en enfoque más de compra. Lo que sí sabemos es que todo el mundo hace zoom en las prendas porque lo que nos interesa es cómo se siente y cómo nos va a quedar. Por lo tanto, el PDP es un punto muy, muy, muy clave a la hora de optimizar las ventas en fashion. Y, por último, sí hay algo peor que no vender. La ropa es muy distinta a cualquier otro tipo de cosas que te puedes comprar porque si tú compras comida o compras un electrodoméstico, no lo puedes devolver tan fácilmente. En cambio, en fashion, tú puedes decir, no me gustó, lo devuelvo. O sí, lo usé 3 días, pero ya no lo quiero porque tenemos hasta un mes para devolver la ropa por ninguna causa, simplemente porque sí. Entonces, es muy, muy importante que nuestras acciones de optimización sean honestas, que no generemos falsa certeza en el usuario, que si el usuario piensa que le va a quedar bien, cuando le llegue a casa realmente le quede bien. Y también tenemos que tomar en cuenta que nuestras acciones de optimización pueden generar picos muy altos, muy, muy altos de venta, y eso va a afectar al equipo de fulfillment, a los que hacen las entregas, al equipo de logística. Por lo tanto, toda optimización que sepamos que va a traer un pico tiene que venir coordinada con una acción, con el equipo de logística, de refuerzo de almacén. Porque si no, va a haber retrasos y eso va a aumentar las devoluciones. Entonces, de nada me sirve pagar un envío y después tener que devolver el dinero de la ropa y pagar la devolución. Eso es súper, súper importante. Y otra cosa que es peor que no vender, es no vender por no escuchar. Esto lo he visto en muchas marcas. Todos tenemos una fuente invaluable de información en nuestro call center. Los usuarios llaman por muchísimas cosas distintas. Y muchos nos cuentan problemas que están teniendo dentro de la web, cosas que no están consiguiendo fácilmente, y cosas que obviamente son un punto de optimización. Entonces, si no sabes por dónde empezar, este es el punto perfecto para comenzar. Pide las grabaciones del call center y ponte a escuchar lo que dicen tus usuarios. Al final, ellos son los que más te pueden decir que necesitan. Entonces, bueno, estas son algunas cosas rápidas que pude contar sobre el sector de la moda. Espero que hayan sido útiles. Van a estar abiertas las preguntas. Ricardo las va a ir pasando. Y, bueno, responderé si hay alguna duda. Por eso, muchísimas gracias por estar ahí. Y, bueno, ya vienen mis compañeros que van a contarte un montón de cosas interesantes. A ver si hay alguna pregunta. No, no, no van. Andrea, Andrea, no van a entrar tus compañeras porque has metido el turbo. Has metido el turbo y al final son las cinco y cuarto. O sea, faltan quince minutos. Pero, bueno, eso está muy bien. Preguntas por aquí. Eso está muy bien. Deja el móvil. Eso está muy bien porque nos permite hacerte algunas preguntas mientras yo voy viendo qué preguntas hay por parte de los asistentes. Si os parece bien, vía el chat de Twitch o a través de Twitter en el hashtag 101DS, podéis hacerme alguna pregunta. Andrea, ¿tienes alguna pregunta que te hayan hecho ya o qué? Que comience el MOOC con su presentación. Muchísimas gracias. Bueno, no pasa nada. Al final esto son las cosas del directo. Andrea, si me estás escuchando, yo una pregunta que sí te querría hacer y creo que puede ser muy interesante para todos. Es, por ejemplo, que nos cuentes cómo es el día a día en la gestión de un proyecto de CREO. No, no he escuchado. Bueno, ahora sí que me escuchas. Sí, ahora sí. Vale. No, que te decía que mientras esperamos a que lleguen preguntas, como todavía queda un rato, a mí hay una cosa que me parece interesante que nos cuentes, que es un poco cómo es la gestión del día a día. O sea, en un día normal es la gestión de un proyecto de CREO de moda, por dónde se empieza. O sea, yo llego y qué es lo que hago. Me fijo en cuáles han sido las ventas del día anterior, cuáles son las tendencias. ¿Cómo es un poco la dinámica estándar? Bueno, la dinámica es bastante hectic, pero es como muy rápido y hay muchos equipos trabajando al mismo tiempo. O sea, está, pero para enfocarnos en los que optimizan realmente a nivel de CREO, siempre está el equipo de productos que está viendo los gris. Y estamos fijándonos en los datos de que gris están funcionando mejor o peor. Por ejemplo, el gris de vestidos tiene muchísimas gris, pero el CTR está bajando. Entonces ellos deciden si hay algunos astilismos que podrían subir para que la gente los vea primero, porque tienen la teoría de que van a funcionar mejor. También aplican algunas reglas de ordenación automática en los gris que son más generales y menos aspiracionales, por decirlo de alguna manera. Y bueno, en eso está el equipo de productos todos los días, incluso por hora. Están siempre monitorizando qué está pasando dentro de los gris. Después, hacemos un análisis diario de la fluidez del panel de compra. Y podemos ver si el usuario se está quedando en alguno de los puntos y analizar, pues, y por qué. Quizá la newsletter que salió ayer estaba apuntando a un gris que no interesa mucho porque iba a chaquetas y no está haciendo frío. Entonces, se plantean acciones con el equipo de CRM, con el equipo de mailing. Y también podemos hacer análisis de cuántos carritos pendientes tenemos. Y si hay algún país en el que veamos que están aumentando los carritos pendientes, la gente no está haciendo check-out y quizá están aguantando la compra porque están esperando alguna acción promocional, pues, estamos siempre evaluando si podemos mejorar algo para que el cliente termine de hacer ese check-out. Siempre se intenta no hacer acciones promocionales muy seguidas porque entonces se genera un hábito. Tengo aquí un montón, perdonad si estoy mirando para abajo, pero es que estoy leyendo, yo estoy mirando StreamYard mientras a la vez estoy mirando Twitch. Entonces, estoy viendo las preguntas que hay. La verdad es que hay un montón de preguntas. Hay un montón de preguntas. Que está muy bien. Así que te voy a ir haciendo preguntas y tú puedes ir respondiendo. La verdad es que hay un montón. Vamos a ver. Por ejemplo, hay una pregunta interesante que es... A ver si la encuentro porque es que esto ha habido un... Vale, por ejemplo, una usuaria que en Twitch es alba27m pregunta, ¿qué priorizarías para optimizar antes, el PDP o el grid? Vale. Bueno, depende. Si tienes un grid con muchísimos productos que son difíciles de conseguir, vamos a poner que tengas un grid con más de 30 o 60 productos. Entonces, yo priorizaría trabajar sobre el grid para que sea más fácil ir a un PDP, para que la gente conozca más rápidamente qué vende y qué hay dentro de tu tienda y lo pueda conseguir más fácil. También optimizaría probablemente el menú, la taxa. Ahora, si tienes pocos productos y son fáciles de conseguir, obviamente trabajar directamente sobre mejorar el PDP para que la azúcar sea más fácil. Ricardo, ¿puedo quitar la cortinilla para verla? ¿Puedo quitar mi presentación o la mantengo ahí? Lo que te digan desde realización. Vale. Lo que te iba a preguntar es, mira, otra usuaria del chat de Twitch que se llama Maite44 pregunta si recomiendas el uso de vídeo en grid y PDP en alguno más que en otro. Perdón, si recomiendo. El uso de vídeo, el uso de vídeos en grid, en PDP o en alguno más que en otro. Vale, recomiendo. El uso de vídeo es buenísimo, muy, muy, muy recomendable, tanto en grid como en PDP. Sin embargo, es mucho mejor en PDP. El grid lo puede poner muy lento, lo puede contaminar mucho. Si tenemos más de un vídeo puede ser muy confuso. Por lo tanto, si hay que elegir, sin duda pondría vídeo en PDP, pero nunca en primera posición. Bueno, esto es algo, en mi opinión, porque cuando pones un vídeo en primera posición, eso hace que tarde más en cargar el PDP y muchas veces el usuario lo primero que ve es una imagen cortada de la prenda en movimiento. Y confunde. Entonces, si lo primero que ve el usuario en el PDP puede ser una imagen súper bonita de la prenda, que el vídeo esté después para poder ver la caída, para poder ver cómo es el fitting, es muy conveniente. Tengo por aquí otra pregunta también de Juanma63, que nos pregunta si sabemos qué estrategias están diseñando las compañías en relación con la crisis actual, dentro de lo que se pueda contar, evidentemente. Bueno, no lo sabemos, pero lo sospechamos. Y bueno, la verdad es que es de lógica. Simplemente ha habido un tiempo de venta muerta y se va a intentar hacer un push promocional y bastante grande por parte de todas las marcas cuando puedan volver a abrir las tiendas. Por lo tanto, por lo tanto, es bastante probable que todas entran con mi posición serie. Hay un usuario que es JJ Sanlo, que nos pregunta, ¿qué recomendarías para aumentar la tasa de conversión? ¿Servicios de asistencia tipo SaaS o con soporte directo vía WhatsApp? Bueno, yo creo que es mejor el tipo SaaS porque puedes asistir directamente a la persona mientras está en la web y no le pides que entre en otra plataforma. Pero eso depende mucho de qué tipo de marca sea, qué volumen de clientes estás manejando y con qué velocidad puedes responder y automatizar cada uno de los sistemas. También hay un usuario que se llama Gabriel Martín H, que nos pide si podemos o si puedes en este caso explicar un poco más en profundidad el gráfico de los círculos. Al final, esos gráficos son un poco complejos de entender porque son gráficos de Content Square, que es una herramienta de medición cualitativa que nosotros utilizamos en algunos proyectos. Pero si quieres, Andrea, comparte esa parte de la pantalla por si puedes explicar un poco más a detalle qué significa cada segmento de los anillos y qué tipo de análisis se puede hacer sobre ello. Sí, claro, sin problema. Un momento, que lo voy a buscar para poderlo compartir. Al final, para los que no estéis habituados al trabajo con Content Square, ese tipo de gráficos representan flujos de navegación. O sea, lo que serían, por ejemplo, los flujos de comportamiento que pueden verse en Analytics, en este caso, simplemente se representan visualmente de otra forma. Para comprender también los volúmenes y cómo fluctúan los usuarios entre los diferentes segmentos de los que se compone un sitio web o una app. Si ya lo tienes, Andrea, si quieres... Sí, lo estoy compartiendo, ¿lo ves? Dime si lo ves, Ricardo. Yo veo lo mismo que tú. Supongo que Jorge y Ayuda estarán intentando pinchar tu pantalla en la entrada, ahora cuando puedan. Que tienes que compartir la pantalla, Andrea. Share screen. Me encanta el directo, ¿eh? O sea, es una cosa como muy... ¡Venga! Vale, ahora... Dime que sí. Ahí está. Bueno, pues, vamos a fijarnos, si queréis, solamente en el de la derecha, en el de Full Price, por no generar confusión. Lo que podemos ver es que el círculo en el centro comienza por las páginas donde aterriza la gente, es decir, las landing pages, ¿ok? Entonces, podemos ver por tipo de página, qué porcentaje de usuarios aterriza en cada una. Entonces, podemos ver arriba que esto color mostaza es el PDP y estos son los gris, por ejemplo. Y lo que hacemos es ver, el negro es el exit rate, son la gente que sale del sitio. Y lo que sigue hacia arriba son siguientes pasos que toma el usuario. Entonces, podemos ver aquí flujo de navegación de TDP, 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 o gris TDP, o sea, vemos cuáles son los pasos que sigue el usuario después de haber visto algún tipo de landing page. Y también podemos ver el exit, que es el negro. Más o menos eso es lo que significa, es bastante complejo. No creo que tengamos tiempo ahora de explicarlo en detalle, pero lo que podemos ver es pasos y a qué tipo de página van. Bueno, nos pregunta una usuaria que en Twitch es Macarena FM, supongo que será DJ o estará por la radio ahí a cuchillo. Dice, pregunta, dice, pocas tiendas usan vistas 360 grados de los productos. ¿Recomiendas usar este tipo de vistas interactivas? ¿Por qué crees que todavía no se usan? ¿Tienes algún dato sobre este tipo de funcionalidad? Sí, bueno, una vista 360 grados es bastante difícil porque me tendría que meter dentro del vestido y ver para todas partes, ¿no? Pero supongo que podemos pensar más en 3D, quizá en probadores virtuales como tal y todas estas cosas. La complejidad que hay detrás de esto es la rapidez de crear esta imagen y el peso que tiene el subirla a la web. Si tú tienes mil referencias en una web, tendrías que hacer mil vídeos o mil fotos 3D y tienes tiempo limitado, las colecciones llegan muy rápido y eso genera un costo muy alto, tanto a nivel de servidores como a nivel de tecnología de captación de imagen. Tengo por aquí otra pregunta de Carmen SCGS que dice, ¿piensas que tiene sentido hacer test A-B en periodos de rebajas, por ejemplo, para aprovechar el tráfico o piensas que puedes sesgar los resultados? Pienso que puedes sesgar los resultados dependiendo también de qué funcionalidad estés probando. Pero yo soy partidaria de no probar nada durante rebajas porque rebajas es un momento en el que todo tiene que salir perfecto, sobre todo los lanzamientos. Y los test A-B nos pueden generar muchos errores o por lo menos fantasía de error. O sea, nos puede hacer pensar que algo está mal pero en realidad es un test que está activo. De hecho, nosotros solemos recomendar que durante rebajas y Black Friday se desactiven todos los test A-B. Bert, ¿santo me? Pero también porque el comportamiento del usuario durante rebajas está muy enfocado a compra y puedes pensar que es súper fluido el proceso, pero en realidad lo que pasa es que el usuario está muy interesado en no quedarse sin stock. Sí, a ver, yo no quiero intervenir porque al final las preguntas son a ti y es tu momento, pero al final lo que sucede en los periodos de rebajas es que estás en un momento muy concreto en el que la intencionalidad es totalmente distinta a la que puede haber en otro momento temporal del año. Entonces, al final se trata de interpretar como en cualquier tipo de análisis, de interpretar los datos con el contexto que tenemos. Entonces, en las rebajas hay un componente de push muy alto, muy enfocado a la venta directa, se pueden hacer test, lo que pasa que lo que no podemos hacer es extrapolar esos aprendizajes de esos test para periodos que no sean de rebajas. Claro, podrías extrapolar conclusiones para las próximas rebajas, por ejemplo. Vale, te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Y muchísimas gracias a todos los que habéis preguntado cosas a través del canal de Twitch. Ya veis que con el móvil en mano he conseguido entenderme con todo y me está quedando un papel de animador medio digno, pienso. Bueno, en fin. Bert Santomé pregunta, ¿de alguna manera se pueden coordinar los grids físicos de tienda, un producto que tiene mucha demanda en tienda? ¿Se potencia eso en el grid de la tienda online? Bueno, eso es dependiendo de la estrategia de la marca al final. Muchas veces he estado en proyectos en los que se ha intentado. Bueno, generalmente se suele hacer un push comercial coordinado entre tienda física y tienda online porque se intenta hacer una experiencia omnicanal. Entonces, si es momento de hacer push en pantalones, se hace push en pantalones. O sea, se hace más por familia. Pero suele siempre suceder que hay prendas que funcionan mucho mejor en online que en retail y viceversa. Entonces, aunque tú intentes promocionarlas o hacerles push, no logras que el efecto sea igual en tienda física que en tienda online. La respuesta es, puedes intentar hacerlo, pero no me enfocaría en hacerlo, sino simplemente aprovechar la tendencia natural de cada tipo de prenda y promocionarla donde es más natural su venta para obtener más beneficios a nivel financiero. Bueno, pues Andrea, muchísimas gracias, de verdad. Creo que ha estado fantástico. Además, clara, concisa y con un dormitorio estupendo que está viendo todo el mundo. Una cama muy bien hecha. Oye, mucho blanco, muy limpio todo, muy pulcro, muy zen. Limpio, limpio. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias por tu presentación y por tu tiempo.